Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me beses tan cielo Me enamora Que de mí seas un alma soñadora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolido De cerizas que separe Volando por el viento Volando por el viento Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Yo te tengo un pie en los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan de ti Me enamora, me amas que tu boca me enamora Te llevas en el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma, soy adora Esperanza de mis ojos, sin equilibrio no tiene sentido Y vienes como un remolido de cenizas que sepan Me enamora, me amas que tu boca me enamora Te llevas en el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma, soy adora Esperanza de mis ojos, sin equilibrio no tiene sentido Y vienes como un remolido de cenizas que sepan Y vienes como un remolido de cenizas que sepan Y vienes como un remolido de cenizas que sepan